La gente es mucho más infeliz de lo que creemos. Todos acabamos preguntándonos sobre el sentido de la vida, sobre nuestra soledad, o sobre nuestra inevitable muerte. Ejerzo la psicoterapia desde hace más de 50 años. Comencé mi formación con una psicoanalista freudiana. Era sumamente pasiva. Yo pensaba sin cesar. Este modelo de psicoterapia es muy malo. Cuando me designaron para la Universidad de Stanford, enseguida empecé a impartir la terapia de grupo. Las personas empiezan a entender que las cosas que les preocupan nos preocupan a todos. Yo les digo, bienvenido a la especie humana. Todos queremos fusionarnos y emparejarnos, fundir ese yo solitario en un nosotros. El hombre tiene una parte del cerebro dedicada a la búsqueda sexual dos veces y media más grande que la de la mujer. Es como decir que el hombre no puede amar realmente a una mujer. Yo nunca te rechazaría. Eso es cierto. El amor es más que la pasión entre dos personas. Es tratar de vivir de una manera que siempre aporte algo más a la vida del otro. Un buen terapeuta combate la oscuridad y busca la luz. Soy un guía en este viaje de exploración interior. Soy un guía en este viaje de exploración interior. Soy un guía en este viaje de exploración interior. Soy un guía en este viaje de exploración interior. Soy un guía en este viaje de exploración interior. Soy un guía en este viaje de exploración interior. Gracias por ver el video.